y por la buena oportunidad de la fecha en que se escribe, no, esta carta entra por derecho propio porque es el documento cristológico más alto que en ese momento se pudo haber escrito y como documento cristológico que es, desde luego la cristiandad necesitaba de una reflexión filosófica de una reflexión teológica bajo una argumentación sólida y desde luego quien escribió el documento es un especialista en griego, es un especialista en el mundo judío, es un especialista en la retórica antigua es un especialista en el pensamiento filosófico platónico o sea, quien escribe el hebreo, la carta a los hebreos, es alguien a quien hay que quitarse el sombrero y por lo tanto, no se sabe quien fue, pero por lo que escribió, se abrió de par en par la carta y se le dio la bienvenida al canon bíblico orígenes, dijo en una ocasión, cuando le preguntaron sobre la carta a los hebreos me preguntaron, quien crees tu que pudo haberle escrito y dijo, solo Dios sabe quien la escribió solo Dios sabe porque a fin de cuentas, no hay manera de poderlo concluir aunque podemos desarrollar en ese don famoso que tenemos todos los evangélicos en el don de sospecha ¿verdad? podemos por lo menos llegar aunque sea a algunas algunas conclusiones ahora es importante que sepamos sobre la carta lo siguiente porque hubo un tiempo que a esta carta se le llamó carta del apóstol San Pablo a los hebreos y de hecho hubo Biblias que en el título decía carta del apóstol San Pablo a los hebreos porque hay un contenido por lo menos del pensamiento y de la retórica paulina que uno lo ve dentro dentro de la carta por ejemplo esta es una carta que critica la ley y cuando vamos a hebreos capítulo 7 y versículo 12 déjame hebreos capítulo 7 y versículo y versículo 12 encontramos unos planteamientos dentro de la carta donde dice porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de que? cambio de ley fíjense que interesante o sea si ya Jesucristo es el sacerdote de la iglesia es necesario que también se cambie que? se cambie la ley esto como esto como que pudiera ser muy controversial para el pensamiento de algunos evangélicos hoy no? pero lo está diciendo el escritor aquí esta es una crítica muy muy fuerte y en el verso 18 del mismo capítulo y en el verso 19 dice queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia fíjense bien esta gente que se mata mucho por las cosas de la ley dice pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por lo cual nos acercamos a Dios o sea la crítica a la ley en la carta a los hebreos es una crítica bien bien fuerte ahora si vamos al capítulo 8 y vamos al versículo 13 fíjense lo que dice al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a qué a desaparecer a desaparecer porque te están mirando a la vida usted bien está hablando de la ley no de usted fíjense lo que está diciendo de la ley cuando Dios dijo nuevo pacto es decir cuando Dios dijo Jesucristo lo que está diciendo con ello es la ley deja de existir pero encontremos aún más en el capítulo 10 y en el versículo 1 dice porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfecto a los que se acercan fíjense lo que está diciendo de la ley o sea es una crítica destructiva o sea está está disparándole a la ley a mansalva ahora fíjense lo que dice en el mismo capítulo 10 en el versículo 8 y en el versículo 9 dice diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego y aquí vengo oh Dios para hacer tu voluntad quítalo primero para establecer esto último o sea la carta a los hebreos es una carta con un querigma bien fuerte contra todo el vínculo de la ley que la iglesia del primer siglo tuvo es como si dieran señores aquí hay que romper el cordón umbilical este proceso de de codependencia del judaísmo para mantener la fe cristiana no puede continuar a los suyos vino y los suyos no le recibieron hay que romper por completo el vínculo y esto es un sermón y esto es un mensaje que obviamente cuando uno lo ve dentro de su contexto créame uno uno lee a veces y lee pero pero cuando uno lo ve dentro de su contexto dice Dios mío hay mucha gente que la pasó por encima a esos pasajes bíblicos y no se ha detenido a mirarlo como deben ser mirados ahora ¿por qué se pensó que Pablo escribió la carta a los hebreos? porque Pablo pensaba de la misma forma que quien escribió la carta por ejemplo en el capítulo 5 de los hebreos y en el versículo 19 no en el versículo 9 dice y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedes ¿verdad? es decir que se está hablando de la obediencia redentora de Jesucristo por cuanto él obedeció fue declarado por Dios salvador y redentor de la humanidad ¿verdad? ¿verdad?